El primer lente ciudadano de hoy denuncia el daño generado en el andén de la carrera 11 con calle 12. Según el ciudadano que tomó las fotos, allí realizaron trabajos del empedrado de una zona que faltaba, ingresando una volqueta con piedra de alto tonelaje. El hecho generó el daño del andén y de la rejilla. Por eso el lente ciudadano le hace el llamado a la administración municipal y a la empresa que realizó este trabajo para que corrija el daño lo antes posible ante el riesgo que representa y el mal aspecto en la zona céntrica y de alta transitabilidad. El segundo lente ciudadano de hoy denuncia la contaminación que sigue existiendo en la carrera primera de San Gil. Allí vehículos de todo tipo siguen arrojando escombros de construcción. En estas imágenes se ve un carro de una empresa de materiales arrojando escombros. El lente ciudadano le hace el llamado a las autoridades, a la policía ambiental, a la CAS, entre otras, para que actúen evitando esta problemática que crece cada día más en San Gil. El tercer lente ciudadano denuncia la invasión del espacio público en la carrera octava entre calles 12 y 13 detrás de la catedral. Allí adelantan una obra y el constructor prácticamente acabó con el andén, sin dejar espacio para el peatón. El lente ciudadano señala que allí dejaron escombros y todo tipo de materiales sobre la vía. Al igual le hace un llamado a planeación municipal para que realice una visita o supervisión, evitando que invadan el espacio público y construyan en donde está el andén. Al igual el gobierno municipal debe garantizar que la zona para el peatón, es decir el andén, quede como estaba ante el daño causado. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil.